Radio Floridense presenta Bien amigos de CX24, la voz del aire de Montevideo y de Uruguay en el folclore CX46, Radio América Vamos desde el local de Adión, Asociación de Obreros y Empleados Municipales Filial Florida, a orillas del hermoso y caudaloso río Santa Lucía en esta noche, Peñera diríamos nosotros, en privado a grabar a los componentes de Así Canta del Uruguay una audición distinta a la que están acostumbradas a escuchar nuestros oyentes del canto telúrico y tanguero de la gran ciudad Tendremos a Urbano Recalde, hombre de 30 años en el camino con una guitarra en la mano, quien les habla Víctor Gascón y anuncia en un tango del repertorio de aquel gran cantor desaparecido que se llamó Agustín Magalde. Su título, Libertad Con ansia pediste la miel de tu encanto y así nos amamos con honda pasión pasaron los años, los bispos que en sueños dichosos a tu lado, contenta emoción y así a tus amores, a todo he vivido hasta que el cansancio, mi vida golpeó y sé por no hacerte sufrir he callado y empecé muy largo fingiéndote amor y amor el castigo que a mí te sucede también el castigo tu vida lleno no quiero decirlo por miedo que sufra y calla fingiendo lo mismo que soy y es por eso es que quiero con mi convivencia decirte sincero la pura verde si estamos iguales y no nos queremos que cada cual siga con su libertad por fin ya lo sabe no sufres, no temas tu casa es el mío y da la razón amor de sentido tan solo por nuestro mas hoy el cansancio mató esa pasión que estamos a tiempo seguí tu camino mi día ya ha nacido mi amiga se fue porque esta comedia de amor he fingido querremos amigos y libre el amor y amor doy lo mismo que a mí te sucede también el castigo tu vida lleno no quiero decirlo por miedo que sufra y calla fingiendo lo mismo que soy y es por eso es que quiero con mi convivencia decirte sincero la pura verde si estamos iguales y no nos queremos que cada cual sigue con su libertad hombre y guitarra hombre y guitarra han unido sus voces en la histórica Florida sobre mismo de la piedra alta para interpretar una página de Agustín Magaldi su título libertad urbano recalde es uno de los tantos elementos que ha servido con su expresión y su voz llevar el canto de la ciudad hacia la campaña y de la campaña hacia la ciudad por ahora nuestro agradecimiento a él y a aquellos que de asociación de obreros y empleados municipales adión de Florida han prestado su local para colaborar con cx24 la voz del aire y cx46 punto radio américa de montevideo para uruguay en el folklore sobre la orilla mismo del río Santa Lucía desde el hermoso local que compone la sede social sobre la orilla mismo del río Santa Lucía de obreros y empleados municipales adión filial Florida vamos a dejar una página como un intermedio musical a esta noche del reencuentro de las costumbres y las cosas orientales vamos a realizar una página que lleva la firma de nuestro querido compañero Marcos Velázquez hoy alejado sobre la hermosa ciudad junto al pueblo chileno recorriendo sus lares nutriéndose de la savia nueva que sabe darnos este simio folclorista oriental de él un tema que él hiciera precisamente para lo que aquí en Florida llaman el milico de tambo cuando se regalizaba años ya el hermoso sindicato la gran fuerza para el interior para la cuenca lechera de peones de tambos surgía este verso de Marcos Velázquez ahora en cifra una de las antiguas formas musicales orientales su título los bichos colorados un tambero de Florida un tambero de Florida la contrató tres ingeniero habiendo probado primero venenos y plaguicidas les informó que en su vida nunca le había pasado que iba a quedar arruinados si no los exterminaba que el campo invadido estaba por los bichos colorados allá fueron asombrados allá fueron asombrados capatazes e ingenieros y en ninguna parte vieron aquellos bichos mentados todo estaba bien opinado y en perfectas condiciones sólo el galpón de los peones en la ruina se veía pero en lo demás había tan sólo alucinaciones pero entre la pionada pero entre la pionada caminaba dando voces viendo martillos y hoces y banderas coloradas parece que hasta en la aguada los bichos encontraba además aseguraba que de Rusia habían venido y maldiciendo a un partido a los peones señalaba sepa dijo un ingeniero sepa dijo un ingeniero que esos que causan sus males son criollos bien orientales no vienen del extranjero es terminado no quiero pues no le veo la ventaja pondría en peligro su caja que rebosa de patacones puesto que aquí son los peones los únicos que trabajan ni sanco no lo ayudó ni sanco no lo ayudó por más que le hizo promesas y ya con mucha tristeza ver un doctor marchó el doctor le aconsejó mi amigo internece y de su mal cuidece que es de mucha gravedad porque por algo será que lo pican solo a usted dicen que desesperado dicen que desesperado se fue a ver un curandero diciéndome juego entero que estoy en Gualichau pero no hubo santi igual reliquia ni vencedura y el hombre con amargura dijo patrón le diré que ahora resignese que su mal no tiene cura una grabación en privado para CX24 la voz del aire y CX46 audición uruguay en el folclore de la ciudad de Montevideo desde los salones de la sede de asociación obreros y empleados municipales adión filial florida sobre el punto de la historia la piedra alta orilla de su hermoso y caudaloso río Santa Lucía como un preámbulo a lo que es esta noche donde quien les habla a Víctor Gascon ha de dar una charla sobre folclore oriental vida y costumbre y la misión que debe de tener el artista popular sobre su pueblo previamente a ella entonces hemos realizado esta grabación junto a hombres de esta ciudad que componen así canta el Uruguay una audición distinta para toda América hoy me dicen que soy vago yo me río aunque me duela hoy me dicen que soy vago yo me río aunque me duela de E pelín de gurín me decían burro y en mi pago no hay escuela débil me decían burro que venga el trigo que venga el mày que venga el choco m''recharla que venga el trigo Que es un daño el contrabando, dijo el señor presidente Que es un daño el contrabando, dijo el señor presidente Si lo llena en Cerro Largo, se ofende hasta el intendente Si lo llena en Cerro Largo, se ofende hasta el intendente Que venga el trigo, que venga el mar, que venga el choco pa' de charar Que venga el trigo, que venga el mar, que venga el choco pa' de charar Yo solo suelo tomarme cuatro veces en el año Yo solo suelo tomarme cuatro veces en el año El otoño en primavera, el invierno y el verano Que venga el trigo, que venga el ma, que venga el choco pa' de charar Que venga el trigo, que venga el mar, que venga el choco pa' de charar Tengo un trito pa'l casorio, me falta lo principal Tengo un trito pa'l casorio, me falta lo principal Tengo un trito, que venga el choco, que venga el choco, que venga el mar, que venga el choco pa' de charar El día que yo me muera yo realmente lo animo El día que yo me muera yo realmente lo animo Cantando lo que yo canto Pa' que no muera del todo Cantando lo que yo canto Pa' que no muera del todo Que venga el trigo, que venga el baile Que venga el choclo pa' de chalar Que venga el trigo, que venga el baile Que venga el choclo pa' de chalar Finalizando su actuación Víctor Gascón Se despida de nuestro ambiente telúrico Y del pueblo de Tacuarembó Con la gaucha improvisación Próximo a mi partida Habré de elevar mi voz Pueblo de Tacuarembó para dar mi despedida Quiera que Dios me da la vida Para poder regresar Para poder regresar Y entregarte mi cantar Como un toque de clarín Zorrilla de San Martín Gran emisora ejemplar Sobre tu solar norteño Sobre tu solar norteño Vine a dejar mis canciones A sentir esas mozoriones ¿Cuál soy un hombre sueño? 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 El tono fraternal De mi verso y mi canción ¿Cuál soy un hombre sueño? Cual si fuera una oración Queda el pensamiento humano Del payador desoriano Llamado Víctor Gascón ¿Cómo le va a donar huellos? Aquí me tiene paisano Muchos creen que me divierto Cuando ven que ando a pescar Comenta, lindo ranchito Usted debe ser feliz Una cosa es ver de lejos Y otra es vivir aquí ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? ¿Por qué ando en el agua como un zurbí? ¿Por qué me quitaron la tierra y después Crecieron los campos de un Mr. Inglés? Mis gurises sin escuela Mi mujer por alumbrar Si este invierno viene cruz Lo convido pa' temblar Y paseo en mi canoa Entre el agua Por demás Salga de ahí No me di cuenta Ni hable de calafatía Usted que ha venido A fotografiar No haga de mi suerte Solo una postal Y ya que es amigo Del que manda más Dígale que mire pa'l lado del junca Turista que anda a ser río Tal vez sin mirar Si querés probarle el pulso Tantealo en la correntada Poeta que va temblando Tu guitarra enamorada Zambulle lo más profundo Donde está la raíz del ar Disculpe paisano Tengo que pescar Vengase otro día Vamos a charlar Hable con su amigo El doctor fiscal No sea que me echen También del junca No sea que me echen También del junca No sé que me echen El desultado No sea que me echen El desultado Gracias por ver el video.